Hola a todos, bienvenidos a Preguntas Incómodas. Hoy toca hablar nuevamente de OnlyFans, la red social que ganó gran fama el año pasado por ofrecer contenido para adultos y que ha vuelto a ocupar titulares tras anunciar que a partir del 1 de octubre dejaría de permitir la publicación de contenido explícito en su plataforma. Pero en un giro de guión digno de los mejores capítulos de Game of Thrones, OnlyFans anunció el pasado 25 de agosto que echaban para atrás la medida. Al menos por los momentos. Que habían escuchado todas las voces y que continuarían apoyando a su diversa comunidad de creadores. ¡Qué bonito! Pero antes de seguir agradecemos a nuestros mecenas por su incondicional apoyo y te recordamos que puedes apoyarnos a través de Patreon, CountryBee o Paypal y si no quieres o no puedes hacerlo, pero igual te caigo chévere, siempre puedes compartir este video, dejar un comentario y un pulgar arriba. Ah, y suscribirte si no lo has hecho ya. Ahora manos a la obra. Pero ¿por qué OnlyFans había decidido en un principio modificar sus políticas? La compañía informó que su decisión buscaba cumplir con solicitudes de sus socios bancarios y proveedores de pagos. Y es que esta red social experimentó un crecimiento exponencial tras el inicio de la pandemia, pasando de 17 millones de suscriptores en 2019 a más de 130 millones este año. Sus números hasta ahora son verdaderamente mareantes. Pero a pesar de haber triplicado sus ingresos de 2020, pasando de ganar 375 millones de dólares a 1.200 millones en 2021, la compañía siempre ha tenido problemas para conseguir inversores externos dispuestos a meterse en este lucrativo, pero a veces cuestionable, negocio. En cuanto a los proveedores de pago, para hacer la historia corta, compañías de tarjetas de crédito como Visa o Mastercard le habrían dado un buen tirón de orejas a OnlyFans. Ya a finales del año pasado, Pornhub, el archiconocido sitio web al que, por supuesto, tú nunca has entrado, sufrió en carne propia un palazo de la misma naturaleza por parte de estos procesadores de pago. Tras la publicación de un artículo en el New York Times en el que se acusaba a la web de albergar videos en los que aparecerían menores de edad, las más grandes compañías de tarjetas de crédito dejaron de ofrecer sus servicios en la web mencionada. Pero un momento, una cosa es el contenido explícito producido por adultos y otra cosa el contenido en el que se explota ilegalmente a niños y adolescentes. ¿Qué problema tuvo OnlyFans en este sentido si se supone que es una plataforma en la que solo pueden participar adultos? Pues de acuerdo con la BBC, desde hace tiempo se sabe que los protocolos de seguridad, verificación de identidad y control de contenidos ilegales no siempre han funcionado de la mejor manera posible, a causa de lo que parece ser una mezcla de laxitud y de negligencia por parte de la plataforma. La creación de perfiles por parte de menores de edad que han conseguido subir contenido explícito no han sido casos raros. En estos casos, OnlyFans siempre trató de lavarse las manos asegurando que hacía todo lo posible por impedir este tipo de sucesos, implementando nuevos y avanzados sistemas de verificación y contratando más personal para controlar este tipo de contenido. Pero según el reportaje de la BBC, la plataforma solía tardarse notablemente en cerrar estos perfiles, sin dejar de mencionar que sus sistemas de verificación de identidad eran, ¿cómo decirlo educadamente? Ah, sí, una mierda. Para cuando se tomaba alguna medida, las fotos y videos ya habían terminado en otros sitios de internet. Pero no te vayas, que ahora la cosa se complica todavía más. Según algunos exmoderadores de la plataforma, recibieron instrucciones para ser más permisivos con los creadores de contenido exitosos que infringieran las condiciones de uso. Con los que no fueran exitosos, daba igual. A eso se les cerraba la cuenta como Dios manda. Pero, en el primer caso, se les enviaba hasta tres advertencias antes de tomar medidas reales. Estamos hablando de creadores que subían contenido ilegal o, en todo caso, muy cuestionable. Como estamos en YouTube, una plataforma decente y respetable, en la que no se pueden decir ni mostrar ciertas cosas, te diré con pinzas de qué contenido se trataba. Situaciones con animales, con personas sin techo o que involucraban sustancias ilícitas. Ah, y algunos videos en los que todo parecía indicar que había personas siendo obligadas a hacer cosas que, bueno, normalmente no harían. Pues al enterarse de todo esto, las plataformas de pago, como dijimos, amenazaron con bajarse del barco, por lo que la red social había decidido adoptar la medida con miras a seguir siendo un negocio viable. No dieron mayores detalles en su momento de las políticas de contenido que se suponía que implementarían. Solo aseguraron que los desnudos seguirían permitiéndose. Lo cual, para quienes consumen este tipo de contenido, es algo así como que te den una barquilla sin el helado. Tanto así, que bueno. A tan solo unos días del anuncio, en OnlyFans se asustaron al ver el éxodo de creadores y suscriptores que habían hecho las maletas en busca de nuevos y sensuales destinos digitales. Pero volviendo al tema de las plataformas de pago. Hacen bien compañías como Visa o Mastercard en exigir orden y decencia a las webs y plataformas que ofrecen contenido para adultos. En una primera lectura podríamos pensar que sí, que nadie quiere sentir que facilita de alguna manera el funcionamiento de redes de trata, explotación de personas o difusión de contenido explícito que involucre a niños. De hecho, casos similares hemos visto en los últimos años. Sin ir muy lejos, nuestra querida YouTube se vio envuelta en un escándalo parecido en 2017 cuando se acusó a la plataforma de permitir la difusión y monetización de contenidos en los que menores de edad eran acosados por depredadores sexuales. Varios anunciantes se bajaron del carro y entonces, solo entonces, YouTube hizo algo al respecto realmente. ¡Listo! ¡Ya está! ¿Ya lo hiciste otra vez? Sabrina. Simbolito amarillo, video parcialmente monetizado y shadow banning por hablar pistoladas sobre YouTube. Al igual que en el caso de OnlyFans, YouTube se escudó diciendo Tenemos unas políticas y unas normas de uso y, por supuesto, mis excelentísimos señores, nos preocupa seriamente la integridad de los niños. Porque ¿Quién pensará en los niños? Pero, ahí estaban los videos y ahí estaban los comentarios y los links a sitios web llenos de aberrados. Y hasta que no se habló de plata, YouTube no tomó medidas contundentes. Y lo mismo aplica hoy para OnlyFans. Sin embargo, varios defensores de los derechos digitales alzaron su voz. Desde la ONG Electronic Frontier Foundation denuncian que las plataformas de pago se están erigiendo en jueces y verdugos de lo que se puede o no se puede hacer en Internet. Aunque la organización condena la difusión de contenido ilegal, señala que no es el rol de una compañía de tarjetas de crédito decidir qué está bien y qué está mal, ni mucho menos imponer medidas que propicien la censura de ciertos contenidos. Porque hoy es OnlyFans. Pero ayer fue, por ejemplo, Wikileaks. Si te preocupa la censura en Internet o no poder acceder a los contenidos bloqueados en tu país, necesitas un tiburón. Surfshark es la VPN que recomendamos porque nos permite saltar la geolocalización de forma eficiente y segura gracias a que cifra todo lo que envías. Además, podrás conectar tus dispositivos a redes públicas de Wi-Fi sin ningún temor. Y también podrás acceder a mejores tarifas de productos y servicios o tener acceso a los mejores videojuegos. Y si quieres ver contenidos de plataformas de streaming no disponibles en tu país, Surfshark te ofrece una interfaz sencilla e intuitiva que te permitirá acceder a ellos sin ninguna restricción. Surfea la red como un tiburón. Con el enlace que te dejo en la descripción y el código PreguntasVPN obtendrás un 83% de descuento y 3 meses gratis. Puedes aprovechar y probarlo ya que te ofrece una garantía de 30 días y si no te convence, te devuelve tu dinero. No podemos olvidar que hay cientos de miles de creadores que ofrecen contenido para adultos en OnlyFans de forma legal. ¿A quién tienen que señalar entonces los creadores de contenido que sí respetan las normas? A OnlyFans, así de simple. La compañía era la que desde un comienzo tenía que velar de forma estricta por cumplir con las leyes. No lo hizo. Haya sido por negligencia, desinterés o por considerar aceptable cierto nivel de permisividad, no tomó todas las medidas apropiadas para que estas cosas no sucedieran. Luego, al ver lo posible debacle que se avecinaba, decidió echar la decisión para atrás, alegando que había escuchado a sus creadores. Mmm... no. En realidad, los había dejado tirados en un comienzo, suponiendo que las nuevas políticas no afectarían gravemente su negocio. Lo que pasa es que cuando eres una red social que vive principalmente del contenido explícito, pues está difícil que puedas seguir adelante sin este tipo de contenido. OnlyFans no es el primero ni será el último gigante de Internet en operar de forma cuestionable. Un tema que, por cierto, nos apasiona y al que le hemos dado mucha cobertura en nuestra lista de videos que puedes ver aquí y que Silicon Valley no quiere que veas.